Me dijo que tú necesitas tiempo para caminar Así comprobar que tu vida es sombrero Que ya vestiré, tal vez como la hora no hay Que venga a tu día en media hora Mene, mene a eso, mene Dale, dale Cuatro Cuatro No, no, no a la fiesta No, I'm going to win. No, I'm going to win. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!